Hace un año, el mundo se paró por completo, pero aprendimos a vivir de diferente manera. Nos esforzamos, nos ayudamos, nos conectamos. Pero lo más importante es que nunca nos rendimos. Y aunque las vacunas son una esperanza para terminar con la pandemia, aún nos queda un gran camino por recorrer. Recuerda que en estas vacaciones el coronavirus no descansa. Disfruta de estos días con la programación que Cultura UDG tiene para ti sin salir de casa. Conoce la cartelera completa en cultura.udg.mx. Así, seguimos cuidándonos y cuidando a los que más queremos. Universidad de Guadalajara.